La Secretaría de la Defensa Nacional, a lo largo de la Administración, ha realizado un ejercicio de planeación responsable para brindar certidumbre en el rumbo. En este entorno, informo acerca de los cinco principales logros del presente año. Primero, el incremento en 750 pesos a la compensación técnica al servicio que se otorga a los tenientes, subtenientes, clases y soldados. Segundo, fue erradicada en cada uno de los tres ciclos anuales de cultivo de nervantes una superficie promedio de 11 mil 73 hectáreas que representan una disminución del 1 por ciento más en relación con el 10 por ciento asentado como meta cuatrimestral. Tercero, se realizaron 37 operaciones de alto impacto contra el narcotráfico y el crimen organizado, superando con nueve las 28 consignadas como meta anual. Cuarto, se cubrió en tiempo y forma la meta de mantener permanentemente adiestrado en materia de derechos humanos al 99 por ciento de los efectivos militares. El 1 por ciento restante lo representa el personal de nuevo ingreso. Quinto, en el periodo de referencia se registraron 2 mil 506 casos de deserción. Esta cantidad representa escasamente el 16.7 por ciento de los 15 mil estimados como meta anual. Las prioridades sectoriales se concretan con el cumplimiento de metas seccionales que reflejan el empeño de la dependencia. En este sentido, los logros más sobresalientes son los siguientes. Primero, se superó en un 17.34 por ciento la meta fijada de incrementar los haberes del personal de tropa en un 100 por ciento. Segundo, se amplió al 100 por ciento la cobertura de los servicios de salud integral. Reciben esta prestación 813 mil 617 personas, entre militares en activo, retirados, derechohabientes y pensionistas. Tercero, como parte del programa de igualdad de oportunidades y equidad de género, se trazó la meta de incrementar la presencia de la mujer en el Ejército y Fuerza de Mexicanos en un 7 por ciento del efectivo, según planilla orgánica. Al término de la gestión, debemos contar con un contingente no menor a 12 mil 486 mujeres. Actualmente, 14 mil 150 engrosan nuestras filas, rebasando la meta original en un 1 por ciento. Cuarto, en el mismo ámbito del programa de igualdad de oportunidades y equidad de género, se estableció la meta de facilitar el ingreso de personal femenino a 17 planteles militares. Al inicio de la administración, las mujeres sólo accesaban a nueve establecimientos de educación. Este propósito se alcanzó anticipadamente desde el año 2007. Quinto, la meta fijada para el adiestramiento de los pilotos militares se ajustó a la norma internacional, que señala un mínimo de seis horas de vuelo mensual. Al inicio de la administración, la capacidad de material aéreo disponible sólo permitía la práctica de vuelo por un lapso no mayor a 1 hora y 30 minutos. En el presente, su instrucción es ya de seis horas con 21 minutos en promedio al mes. Sexto, el don de mando es una actividad inherente del que acerca a Estrense. Por ello, la meta formulada al inicio de la administración previó el adiestramiento del 100 por ciento de los líderes en cada nivel orgánico de la estructura militar. El avance acumulado registra la capacitación de 10 mil 987 comandantes, cantidad equivalente al 100 por ciento de ese selecto grupo. Séptimo, uno de los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo es el relacionado con el Estado de Derecho y Seguridad. Derivado de este, el programa sectorial de la dependencia establece como meta la realización de 168 operaciones de alto impacto contra la delincuencia organizada. En el periodo se realizaron 212 que superan en un 26 por ciento las programadas. Los resultados sobresalientes de esta perseverancia son el aseguramiento de nueve capos nacionales y un extranjero, 118 lugartenientes, 97 operadores, 46 mil 814 delincuentes nacionales de menor nivel y 683 extranjeros. También se aseguraron 9 mil 798 toneladas de marihuana, 36 toneladas de cocaína, 4 mil 773 kilogramos de goma de opio, 4 mil 591 kilogramos de heroína, 74 mil 633 kilogramos de metanfetaminas y pseudoefedrina, 13 millones 563 mil 860 pastillas psicotrópicas, 118 mil 640 armas de diversos tipos, 12 millones 100 mil cartuchos de diferentes calibres, 9 mil 678 granadas, 538 aeronaves, 48 mil 456 vehículos terrestres, 219 embarcaciones, 343 millones 675 mil 142 pesos mexicanos y 176 millones 207 mil 204 dólares americanos. Se destruyeron asimismo 3 mil 807 pistas de aterrizaje ilícitas, se desmantelaron 800 laboratorios clandestinos y fueron liberadas 1 mil 959 personas secuestradas por el crimen organizado. Octavo, la deserción de las tropas es un fenómeno que afecta la operatividad de los organismos militares y la moral del personal. Por ello, fue establecida la exigente meta de reducir la cantidad de 107 mil 158 casos que se produjeron en la administración anterior en un 30 por ciento. El balance actual registra únicamente 43 mil 827 infracciones que representan un índice de disminución del 58.42 por ciento, superando con 28 puntos la meta comprometida. Noveno, en la vertiente de la sustentabilidad ambiental fueron asentadas las siguientes metas. Construir y operar 20 viveros forestales, producir 295 millones 505 mil árboles y plantar 16 millones 398 mil 340. Las tres metas fueron alcanzadas en los parámetros aprobados. Décimo, logramos dejar atrás actitudes de ostracismo y hemos estrechado nuestros vínculos con otras entidades de los gobiernos federales, estatales y municipales, con los poderes legislativo y judicial, con los partidos políticos, con organismos autónomos y principalmente con la población. Hoy la sociedad y sus instituciones conocen más y mejor a su ejército y fuerza aérea y nos han otorgado su mayor calificación en confiabilidad.